Bueno, como ustedes pueden ver, y venía para la cocina a chequear a ver qué es lo que hay en la cocina, porque, verdad, quiero saber cuál es el móvil, mira, me han puesto este adelantado, yo no sé si me van a poner a cocinar, o hacer qué, pero vamos a ver igual qué es lo que hay en la cocina, porque tengo hambre. ¡Buenos días! Estamos aquí en la cocina de Santa Bernardita, como ustedes pueden ver, pues, ya están preparando lo que va a ser ya mismito el almuerzo. Bueno, aquí tenemos a Juan de Dios. Juan, preséntanos al grupo. Ah, es un grupo maravilloso. Aquí tenemos el equipo de cocina completito. Como ven, estamos recogiendo un poquito, estamos ordenando, haciendo un poquito de inventario, porque los días de hoy han sido fuertes, como todos los años atrás. Entonces, pues, aquí tenemos a la compañera hermana, Ibe, que es una maravilla. Tenemos al señor Alex, que es otra maravilla. Todos son maravillosos. Entonces, sí, el equipo maravilloso es este que está acá. Tenemos ahí a don Toñito. Tenemos a don Luis. Tenemos a María. Esta es la oficial del café. El superchef, René. Y el otro René. Y tenemos al otro René, que es la parte 2. René Junior. Que no menos importante, tú sabes. Es una maravilla también. Así que falta un poquito maravilloso. Y aquí había uno que se fue. No sé qué más falta. Falta Carmen también, que es de la cocina. ¿Cómo cuántos son? Pues somos un equipo bastante bueno. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos un punto dividido. ¿Cómo cuántos son? ¿10, 15, 20? Somos como 20 más o menos. Sí. El Ministerio San Paco al Bailón. Que tenemos la misma compañía de diferentes ministerios. Que lo turniamos en estos tiempos para que todo funcione como Dios quiere que mande las cosas aquí. ¿Cómo, René? ¿Cómo se coordina cocinar para tanta gente? ¿Cómo? Porque me dijeron que eso es organizado. Eso no es, espérate. Eso no es, sácate dos o tres latitas. Eso es que llevo una organización. ¿Cómo te trabaja eso? Bueno, lo más importante es tener siempre, ¿verdad? Un buen equipo de trabajo. Disponerle a darle el 100%. ¿Verdad? Y más cuando son cosas así para Dios. Que es lo más importante. Básicamente nos organizamos muy bien con la ayuda de todos nosotros. Y de Rafael Laguna que no está con nosotros. Pues siempre nos ayuda grandemente en todo el inventario. Y las donaciones de todo el pueblo que realmente ha sido muy favorable en todo esto. Y pues, duro, duro trabajo. Y nos coordinamos para, pues, con todo el esfuerzo y la ayuda de Dios poder salir hacia adelante. ¿Es difícil cocinar para tanta gente o es? Es un poquito difícil y tedioso también. Pero acuérdate que nosotros siempre lo que vamos a hacer, siempre lo ponemos primero en la mano de Dios. En la mano de Jesús que es el jefe aquí. Es el mayor. Entonces, pues, de ahí partimos. Coordinamos más o menos la cantidad de personas que llegan a la carpa. De ahí sacamos más o menos un presupuesto, un número de la cantidad de personas que se van a cocinar. ¿Y el menú lo escogen más o menos ustedes mismos? Lo escogen nosotros también. Ok. Y de ahí partimos a cocinar. ¿Y el mejor café? ¿Verdad? María. ¿No se llamaría? El mejor café de la carpa. María, ¿qué se siente servir al señor a través de este militerio? Y tú, René Junior, ¿qué se siente? Es mi primer año, ¿verdad? Y satisfecho porque me he cogido con un grupo excelente. Y me han subido a mí. Y la gloria es para Dios. Y hay que hacer algo maravilloso. Lo que sea excelente. Yo creo. Luis, ¿tú ves que todo el mundo es merecedor de la misericordia de Dios? El Señor es misericordioso. Y al ser el misericordioso, uno tiene que ser misericordioso. Tengo que ser el militerio. Y siempre nos perdona, ¿verdad? Sí, sí. Ni importa lo que hagamos, ni importa lo que seamos, Él siempre está ahí, ¿verdad? Exactamente. Uno siempre tiene que buscarlo para entonces poderlo encontrar como Él quiere y como lo haga. Así es. Esto se está escondiendo por acá, pero como quiera lo vamos a coger. Yo le voy a preguntarle a Ale por la cebolla. Ale por la cebolla. Tú eres el picador oficial de cebolla. Y qué se siente picar esa cebolla para toda esa gente que la vas a recibir en esa chica comida. Él se lo goza. Mucha ayuda a la novela. Por eso hay que llorar. Así es que llorar en la novela, le ponen la cebolla y hay que... Se corta una, pero no es... Hay una gran satisfacción porque independientemente de yo me corto. Yo hice trato con nosotros en la cruz, que para mí es insignificante el tema de estar en la novela. Eso corto porque nosotros... Y ves que se siente servir para el Señor en este ministerio. Ya son... ¿Cuántos años? Varios años. Pero es una experiencia. Cada año, cada año es diferente. Pero... ¿Y tu experiencia cómo ha sido? ¿Vente para acá más que te vienes? Pero te mando a dar un muestre. Bueno, la experiencia siempre es gratificante, ¿verdad? No siempre ponerse las manos de Dios por la mañana para poder trabajar y... Y servirle a cada uno de los hermanos que lleguen. Hermanos nuevos, hermanos que todos los domingos los vemos, todas las semanas, pero siempre gratificante. Pues ya ustedes saben, todos tenemos talentos. Si tu talento es de la cocina, si tu talento es cantar, si tu talento es leer, si tu talento es predicar. No importa el talento que tú tengas, lo importante es darle gracias a Dios y ponernos siempre a su servicio. Yo voy a ver si hago algo con esto. Yo no soy muy talento en la culinaria, pero... Ese es el de Juan. Vamos a tratar de aprender el de Juan. Ese es el de Juan. Pues mira, Juan me lo presto yo. A ver si aprendo algo de aquí, se me pega algo, a ver si puedo aprender a cocinar. Seguimos en sintonía, www.convivencia27.com Díganle adiós. ¡Gracias! ¡Bendiciones!